Son cojitas, eh Ay que si, de muy chiquitito Eh, si de muy chiquitito Asentadito para que le dejes algo, Clara Ay que si mi niño Ay que si, no, ya está, ya está Venga, vamos, ven Zeus, corre Vamos Zeus Ay que bien Ay que bien, muy chiquitito Ay que bien, muy chiquitito Paseito Paseito Muy bien Muy pequeñito ¿Verdad? Como un duende Chiquitito Muy bien Que contento está Abajo Muy bien, vamos Venga Vamos cariño Si, muy bien cariño Y la patita también Parece que la va a dar y todo Una patita Muy bien cariño Eso es Hala, dame de paseito ¿Está cansado? ¿Está cansado? ¿Está cansado? ¿Está cansado tú? ¿Está cansado tú tú? Uy, te has visto ¿Te has visto? Sus orejitas de puta Mira Que ha visto Que ha visto Que ha visto ¿Está paseito? ¿Está paseito? ¿Está paseito? La playa ¿Verdad? Se lleva a la playa Playa Aguita Vamos a ver Ven, ven Corre Un poco de aguita Un poco de aguita Dame chucha Hala Ya me voy a detrás por más Venga, otra chuche Pero un poquito, ¿vale? Sit Sit Muy bien Aguillé